Música Tranquilo Yo tranquilo Tú tranquilo Con esta mierda ahí lo estependo o no soporta Ni le cuervo Música Es una cucha gigante o que? Es un chinú Un chinú Ahí vienen todos al lado de él Si vienen más Voy a meter la popa del 5 Lo tienes bien, bien Armando prepárate El echa de la red no? Si, si Es chinú Es chinú Es chinú Es chinú Y bastante bueno No, no! Trucha gigante No Es un chinú no? Si, si ¿Qué es? Es de quién? Es de quién? Tiene una foto eh? Si, si Me la deje sacar una foto por lo menos Wow! Wow! Una foto por favor Una foto por favor Siéntate Siéntate Sujeta aquí Sujeta aquí Sujeta aquí Pero yo no entiendo por qué no Si Si que me la deje sacar arriba por lo menos No, 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 no No, no, no Que no, que no Que no, que no No te deja Que ese me ve a mí Es de pláer Pláer Pláer? Alicate Sí Continú Ahí está mi cámara Cuánto pida? Este é de 20 20 Pásatelo Un poquito Una foto por favor Sí, vas adelante Tenemos que tomarla así No podemos tomarla dentro del agua Mira, no, no, no ¡hulk! ¡Está ahí! ¡ gene una foto así! No puedes tirarla ahí No puedes tirarla de la agua Ponte ahí que te vido yo ¿Lo entiendes? ¡Halme más! No, ok Es que ya no lo veo bien ¡Ahí, ahí está! Quita, que lo estoy grabando Saca una foto con esta, está grabando Lo está grabando, sí Este es el que cogió aquí Cogió un chinú de 20 kilos por lo menos Lo sacan a mí, joder ¿Me quiere? A ver si no se ve el pie Hálejala, quieto Ya está